Mirá, mirá, allá viene, a los altos A esta le puse un sabalito Oh, lindo dorado este, che Vamos, vamos todavía ¿Viene? Un bagrecito parece Me parece que dos, eh El de arriba es grande Le estaba sacando un sabalito adentro Largo el pedazo de un sabalo que estaba comiendo antes, eh Tenemos un pique medio estrambólico acá No sé, raro Ah, lindo dorado, lindo dorado Que lindo, uh, mirá, ya se vio Uh, que lindo dorado Lindo dorado Lindo Sí, dejante, mocholo Miren, se comió un sabalo entero Ah, se salió Y vamos a hacer una fritanga, ¿no, Mariano? Olvidate, ahora vamos a hacer una fritanga de bagre amarillo Con esos bagrecitos que sacamos Está comprando pancha Amigos, nos vamos a pescar a San Pedro Ah, no veo nada A San Pedro A un lugar Que aparentemente se pesca bien Vamos a esos panchuelos Y ahí les cuento dónde vamos Pintó pancho, rey Pinchuelo Y ahora sí seguimos Estamos de nuevo acá Envuelto de Obligado Nos vamos a un lugar Que está espectacular Pero les cuento primero que nada Dónde queda el auto Ya les había contado la vez pasada Que vinimos a hacer una pesca acá Y pescamos re bien dorado Y pa ti, grande El auto queda estacionado ahí Abajo de ese arbolito Así que bueno Ahí vamos a ver Si llega Mariano Y nos vamos a hacer una buena pesca nocturna Nos espera cero grados de temperatura Pero bueno Se disfruta igual ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, hermano? ¿Vamos a pescar hoy? Vamos a hacerle la pesca ¿Qué decís? ¿Cómo lo ves? Adrián, un amigo ¿Cómo lo vemos? Estupendo Qué frequete nos espera Así que bueno, amigo Queda ahí el número en pantalla Queda dormido Y que dormido No nos para ni el frío Así que ahí bajamos las cosas a la lancha Y emprendemos rumbo nomás ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa para bajar un poco de leña? Porque a la noche va a estar picante, ¿no? Si, olvídate. Bueno, ahí vamos a buscar un poco de leña. ¿Grabando, Mariano? ¡Grabando! No es lo que parece, eh. Me acuerdo que te van a quedar aquí. Ahora sí. Miren, me parece que tenemos un poquito de leña, ¿no, Santi? Si. ¿Con eso andaremos bien? Para todo el día nos alcanza eso. ¿Sobrará? Ahora sí. Porque se viene... Ya está cayendo la helada y son las 6 de la tarde. Así que vamos a meterla. Bueno, ahora sí. Llegamos, miren. Todavía no tenemos luz, no tenemos nada. Vamos a armar todas las cañas. Acá estuvo lindo, sacamos unos buenos patis. No se ve nada, así que después voy a alumbrar con la linterna. Y bueno, vamos a armar todo. Y a empezar con la pesca nocturna. Lomo 110, con el esmerillón ahí que sale con el rotor. Más o menos un metro. Anzuelo del 8 a 0. Y vamos a meterle un poco de podrido. Vamos a meterle bien adentro. Y vamos a ver si podemos sacar uno de esos buenos patis que salen acá. Vamos a ver qué onda. Ahí Adri tiró la boya. ¿Cuánto hace Adri? No. Pero hace nada. ¿Viene? Sí, 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 sí. ¿Qué es? Doradín. Chiquito, mirá. Recién, recién, recién tiró la boya. Se va, se va, se va. A ver si lo llevo a agarrar. Ahí está. Lo agarré, lo agarré, lo agarré. Qué buen pescado saqué. Se lo adjudicaba, ¿no? Toma Adri. Recién tiró. Recién, recién, sí. Hasta tiene la mojarra. ¿El qué? Que no le sacó nada. No, no, no. Te la dejó encarnada. Pero terrible. Recién, recién. Creo que está con hambre. Sí. Y con frío. Bien, miren. Bueno, bien para arrancar. Se avergonzó de su pescado, ¿no? Dicen, no, no me la filmen con ese chiquitaje. Devuelvan siempre los doradillos, mirá. Chocho. Seguimos, Santi. Sí. Voy a encarnar ahora una mojarra. Dos mojarras vamos a darle ahí en el azuelo. Chiquita de peje. Generalmente para la variada va de 10. Así que vamos a ver qué onda si sale algo con mojarra también. Arrancamos con el fuegardo. Qué chiflón, Adri, ¿no? Ay, terrible, papá. Terrible, terrible. Que no hacía frío acá, que estábamos en primavera. No era mentiroso para traerlo a pescar, ¿no? No, está terrible el frío. Por suerte tenemos la lamparita esta con una batería, así que tenemos un poco de luz. Y así se quiebra una caña, miren. Acompáñenme a ver esta triste historia. ¡Bien, Adri! Está re caliente. A la otra caña. Bueno, no se rían, pueden tener un hijo igual. Y acá seguimos, miren. Con el fuegardo. Bueno, miren. Voy a encarnar con un pedazo de podrido bien copado. Le puse un anzuelo del 10. Ahí está, miren. Ahí lo muestro. Espectacular. Del tamaño casi de la tapa del frasco. Así que, bueno. Vamos a tirarle con este que está bien polenta. Tiene como tres meses de podrido. Así que vamos a ver qué onda si sale. Miren, eh. Nos llamó Mariano y dice, vengan que vamos a comer algo rico. Vengan que vamos a comer algo rico. ¿Qué hiciste, Mariano? Un guisito. Un guisito. De osobuco. Sí. Espectacular, va. Qué grande. Me hará chupar los dedos. No, miren esto. Huélanse eso desde casa. Mejor que en casa, Adri. Lo he sacado de frío, ¿no? Ah, qué locura. Así que, bueno. Ahora vamos a comer esto. Esta delicia que hizo Marian. Ahora cuando... Cuando haga cuatro grados bajo cero, van a sacar los grandes. Ah, ¿sí? Falta un ratito o no me da igual. Hace un chiflón. No, es un chiflón. Y este es el rancho que mañana se lo vamos a mostrar bien de día. Para que vean. Nada, la atención es un millón de puntos. Así que, bueno. Vamos a comer algo rico y después seguimos pescando. Gracias, Marian, siempre por la amabilidad, eh. Ahora sí, recién salimos allá de comer. Miren si hará frío. Miren esto. Miren esto. Miren, eh. Miren si hará frío. Están congelados. Dejé el anteojo acá en un ratito. Congelado. Nada, nada. Terrible. Miren. Todo, 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 todo congelado. Así que, bueno. Por ahora viene media flojita la cosa. Muy flojita la cosa. Pero, bueno. Le estamos metiendo acá toda la garra al lado del fuego. Está muy, muy, muy frío. Así que, bueno. Vamos a encarnar de nuevo. A sacar todas las cañas y encarnarlas. Y, bueno. Nada. Estamos disfrutando. Esto es la pesca. A veces se da, a veces no. Pero lo importante es disfrutar acá un foguito y una rica comida. Buenas noches. Nos acostamos a dormir. Porque hacía un frío. Un frío. Heavy. Mucho frío. De hecho, me estaba diciendo Adri que se fue para allá adelante. Y se congeló la laguna que pasa acá atrás. Y están todos los pescados muertos. Así que después vamos a ir a ver eso si ven también. Así que, bueno. Miren. Miren qué vista, eh. Salir de la carpa y encontrarse con el río en su máximo esplendor. Así que, bueno. Vamos a levantarnos, encarnar todas las cañas. Y ver si ahora de día podemos sacar algo. Porque está muy jodida la pesca, che. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y lo clavé. Y lo clavé. Acá tenemos otro pique, pero en este había encarnado con... Y esto tiene el jabalito. viene, mirá, mirá, ella viene a los altos, está loco el comadre a esta le puse un sabalito opa, mirá oh, lindo dorado este, che guarda Adri, no te va a caer porque está medio lisiado Adri lindo dorado vamos, vamos todavía no saben lo difícil que está la pesca lo duro que está el frío la noche que pasamos pero se dio, miren el sabal miren bien el sabalito ahí, así que nada la verdad, muy contento ahora le hacemos una linda foto que lindo que son, que lindo que son cuidémoslo ahora le hacemos una linda foto y se va el agua siempre yo lo estoy encarnando así el lomo ahí le pego una cosida ahí lo giro bien arriba y de acá le paso porque si no cuando hacemos el lance se nos sale, se sale volando el sabalo por un lado y la carga ahí le lanzó lo para el otro con la plomada así que bueno, no se va a escuchar muy bien porque tenemos este barco de fondo pero bueno vamos a ver si sacamos otro miren, le estaba le estaba sacando el sabalito adentro largó el pedazo de un sabalo que estaba comiendo antes pero fresquito, fresquito tan vorace los locos miren ahí lo devuelvo rápido va dedicado para todos ustedes para ir para rey y el hijo para fierrito que nos miran siempre le dejamos un abrazo grande y bueno, devuélvanlo siempre dale papá para el otro lado ahí se va se quiere quedar con un buen pescador por eso, ¿no? otro pique acá, ¿no? sí, un doradillo parece doradillo ajá, mirá ahí viene ¿con qué encarnaste? con una mojarrita mojarrita de peje, ¿no? sí se va a escuchar medio feo porque como les digo pasó el barco recién, recién saqué este dorado lleno de doradillo lleno, lleno ajá, con ahí está la mojarrita la mojarrita de peje, ¿no? sí qué grande seguimos? sí, vamos a seguir miren, tienen toda esta costa para pescar todo, 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 todo todo, todo hasta allá ven abajo aquellos árboles que se ven allá en el fondo hasta ahí todo y más allá también todo eso, todo eso así que después voy a ir para allá y les voy a mostrar bien todo el refugio y todo por si no vieron el video anterior para que conozcan está muy, muy, muy bajo el río pero bueno le estamos metiendo con toda la garra igual ¿viene, Adri? un amarillo ¿un amarillo? ajá, mirá repuntó, eh María, buen día, trupo ¿cómo vamos, chico? ¿cómo dormimos? ah, yo espectacular no sé, usted oh, no, re lindo re lindo qué fresquete pero bueno miren el campamento que hicimos acá no nos importó nada la bancamos fuerte, ¿no, Adri? vos dormiste toda la noche mirá, las manos violetas tengo ahí está, bueno levantó la baleada o no vamos a esperar ¿y Adri? semejante, bicho hoy comemos hoy no tenemos comida así que vamos a hacer una fritanga ahí con tres bagrecitos que sacamos y vamos a comer lo que quedó ayer o no, Adri vamos a ver qué sale hoy maravillosa jugada bueno, ahora sí vamos a comer algo rico nos quedó un poco sobuco al disco y vamos a hacer una fritanga ¿no, Mariano? olvidate, ahora vamos a hacer una fritanga de bagre amarillo con esos bagrecitos que sacamos vamos a hacer una buena fritanga una buena fritanga ahí arranqué el fuego Adri está cortando los bagre ¿qué fritanga vamos a comer Adri? olvidate así que bueno hacemos esa esos pescaditos damos el oso buco y nos vamos a tirarle le vamos a tirar un ratito al logrado embarcado a ver si le podemos mostrar alguno miren lo que es la costa que tiene este lugar es un espectáculo ahora les voy a terminar de mostrar pero les quería mostrar también en el rancho acá adentro que acá hay en el ranchito de al lado allá miren tuqui ahí enfrente ¿ven? ahí también se pueden quedar ahora de pasada también les voy a mostrar así que bueno vamos a arrancar con la comida nomás miren lo que es este oso buco que quedó ayer que hizo Marian una locura así que ahí lo vamos a calentar allá está la fritanga que se está haciendo comemos algo rico y nos vamos a tirarle al dorado ahí con la lancha un ratito para terminar las jornadas vamos a ver si podemos mostrarle algún pedazo así que bueno si les va gustando el video hasta acá un video distinto toquen la pantalla ahora denle un me gusta que eso ayuda muchísimo y bueno nada a los de siempre les agradecemos el apoyo ahí con Tim seguimos me parece que dos me parece que sí no Adri no anda con boludez el de arriba es grande lindo Adri lindo 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 si hermoso bueno ahí hacemos una foto y lo devolvimos ahora si vamos a tirar la atarraya vamos a sacar un par de sabalitos de llavero para tirar vamos a agarrar la lancha que ya pegamos la vuelta y vamos a tirar los dorados no Marian que calidad que tiene para tirar la atarraya acá salimos todo enredado ah pero se acuerdan lo que es esto de poner voluntad ¿se acordás el otro día el ánimo hay que levantar el ánimo así que bueno sacamos ahí unos sabalitos ahí les mostramos y seguimos la flecha el lado de apoyo moral estuvo bien ese tiro que hicimos otra vez cayó arriba el cabalote la tercera es la vencida cinco cuatro cinco yo estoy acá para ayudarle a juntar los sabalitos cuando lo sale porque es todo un laburo en equipo mirá que lo hago mira con las manos en el bolsillo estoy supervisando ah está supervisando bueno vamos a meter el tiro con esta pinza de cangrejo es la clave me la voy a llevar para la suerte ese es un buen tiro ese es un buen tiro ahora si ahora si lástima que ya se fueron ah y aparte de supervisar tira tira la frase allá el tipo agarra y tira lástima que ya se fueron ahora le voy a mostrar cuántos sabalitos sacamos ahora ahí está 10 marian que hijo de mi 4 o 5 5 por 5 34 me llevo 2 clarita la cuenta clarita la cuenta tenemos un pique medio estrambólico acá no sé raro raro ah saltó que lindo mirá ya se vio que lindo bravo vieron que hoy había encarnado el sabalito acá están los resultados lindo bravo lindo y ahora vamos a ver si sale más y ahora vamos a ver lindo bravito che que alegría estas cosas por eso la insistencia el morirse el frío tiene estos premios que nos alegran realmente así que linda foto y dedicado para todos ustedes que hacen el aguante siempre y al agua lindo vamos a ti nada amigo la verdad que pescar estos tigres de río para nosotros y de costa es una alegría inmensa así que va dedicado para todos ustedes y gracias por el apoyo siempre ahí va chao papá no saben el frío que hace tuvimos que los pies congelados los pies congelados literalmente pero bueno activen ahí la campanita suscríbanse al canal que todos los domingos hay una aventura nueva a lo de siempre ahora denle un me gusta acá en la pantalla que de esa forma nos ayudan mucho y nos motivan a seguir haciendo contenido espero que les guste realmente y vamos a cargar las cosas en la lancha y nos vamos a pescar y nos vemos en el próximo video ahí está vinimos a tirarle vinimos a tirarle el primero a ver polenta para divertirnos no no semejante moncholo no mirá lo que es este moncholo bueno no se convirtió en moncholo no mirá lo que es este moncholo semejante moncholo miren se comió un sábado entero ah se salió pero se comió un sábado entero bueno para arrancar marian bien 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 primero vamos opa ahí tenemos un pique de Adri que es dorado doradito bien que lindo chiquilinguito chiquiquito para divertirse oh del ojo pobrecito quedó tuerto como yo quedó tuerto lo habrá entrado a serrín una lástima pobre justo eso bueno ya está son cosas que pasan bien Adri bueno ahora si ya salimos del agua la verdad un espectáculo todo por lo menos le pudimos mostrar otro doradito más un pobrecito más y la pasamos espectacular así que bueno denle un me gusta ahí al video no saben el frío que hace acá y nos vemos el domingo en una próxima aventura y ahí gracias Adri por la compañía acá que está atrás de la cámara marian gracias por abrirnos las puertas queda el número ahí en pantalla de mariano por cualquier cosa le mandan un mensajito y vamos a venir por la revancha marian en septiembre vamos a sacar los grandes en septiembre vamos a sacar los grandes que lindas palabras así que bueno dejen un me gusta ahí y nos vemos el domingo que viene en otra aventura chau amigo chau 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 ch